Hola que tal a todos gente de YouTube, estamos acá en un nuevo video para el canal y el día de hoy, como ven, venimos en otro charlando Este charlando va a tratar sobre la evolución de mis trabajos porque muchos pensarán que yo inicié en un trabajo de hacker super nice, super bueno, y no es así la verdad y así como he hecho la evolución del setup, pues quería hacer un charlando de la evolución de mis trabajos Para los que se pregunten, ¿dónde está el video de la novia hacker? Ese aún no lo he podido grabar, mi mamá estaba muy ocupada y hablando con ella, pues me he dicho que hoy día sí o sí, ojalá sí o sí, hoy día se pueda grabar Si es así, en el transcurso de la semana lo deben estar viendo porque es un video que sí, obviamente, tengo que editar para que salga bien bacán Así que, espérenlo Ahora, vamos a iniciar con este video que ojalá les guste bastante porque les voy a contar todos los trabajos que yo realicé desde que era pequeño hasta el día de hoy Algo que comentarles es que en mi vida jamás existió la explotación infantil Aunque parezca, aunque yo diga que he trabajado cuando era niño jamás fue que me obligaron a que yo trabaje Yo lo hacía, en algunos casos, porque a mí me gustaba tener dinero Entonces, por eso mismo Entonces, vamos a empezar en la época cuando yo era niño Cuando hablo de niño me refiero 6, 7, 8 años a esa edad Yo en ese tiempo solía vender dulces, canchita popcorn vendía chicha, limonada, marcianos o chups No sé si han visto los marcianos o los chups acá en Perú Si no, los pueden googlear, son como unos helados en una bolsita larga Que son de diferentes sabores de frutas Para que tengan una idea y un contexto Normalmente, donde yo vivía era una casa de 3 pisos Y justo al costado del departamento en el que yo vivía, vivía mi tía Y mi tía realizaba textiles, o sea, vendía ropa para los colegios Entonces, muchas mamás, madres de familia, iban a comprarle los uniformes para los hijos Entonces, ¿qué pasaba? Que normalmente esto, ¿cuándo sucede? Para los que son de la parte de Latinoamérica Saben que las clases suelen iniciar en fechas de marzo, abril Y las fechas de enero, febrero, marzo Es donde se compran estos uniformes Y esas fechas al mismo tiempo suelen ser las fechas más calurosas Porque estamos en verano Entonces, yo lo que hacía era Salía de mi departamento Ponía un bidón grande de limonada o chicha Chicha es una bebida típica acá de Perú Es de color morada, chicha morada Y me ponía a vender mi chicha o limonada helada que yo mismo preparaba O a veces mi mamá me ayudaba O a veces me dejaban una chica con la que nos cuidaba a mí y a mis dos hermanas Y pues ella también a veces me ayudaba a preparar la chicha o limonada Después también vendía, como les digo, canchita dulce No, perdón, canchita Vendía algunos dulces O sea, yo por ejemplo le decía a mamá, regálame plata Mi mamá me daba, por ejemplo, un sol, dos soles y se iba En ese tiempo un sol era más o menos bien O sea, era bastante Para un niño, obviamente Me iba a la tiendita, compraba varias cosas Y llegaba a mi casa y las vendía Las ponía ahí y esperaba a ver si alguien quería comprarme Obviamente yo le subí un poquito el precio para poder ganar algo Y pues así es como trataba siempre de conseguir más dinero ¿Esto para qué? Pues porque a veces me gustaba ir a mí al internet O a veces simplemente porque quería tener más dinero Por si en algún momento quiero comprarme algo Eso es lo que yo solía hacer cuando era niño Para conseguir dinero Después ya a los 8 o 9 años Empecé a vender marcianos Esto de los marcianos Es bastante interesante Porque yo preparaba a los marcianos Yo aprendí justo al frente de mi casa La abuelita de mi prima Que no es mi abuela directa Pues como mi tía abuela Preparaba marcianos y los vendía Y yo siempre le compraba Y le pedía la receta Ella me explicó la receta todo Y yo empecé a preparar Y yo en vez de salir del departamento a vender Como ya tenía 8 o 9 años Aunque el lugar donde yo vivía era un poco peligroso Salía con la cajita de marcianos Y me iba a vender por las calles Me iba a vender, me iba a vender Vendía y ahí sí se ganaba mucho mejor Que obviamente vendiendo la chicha limonada Se ganaba mucho más Ahora que recuerdo cuando era niño No solamente vendía eso Vendía también gelatina Y mousse de gelatina Me acabo de acordar Porque eso lo vendía Pero dentro de mi casa O sea dentro de los 3 pisos A la gente O sea los 3 pisos Estaban llenos de mi familia Entonces a toda mi familia les vendía Pero después también Yo salía a vender a las calles Entonces vendía a marcianos En un tiempo también Recuerdo que una vez Habré ido a vender ropa Solo una o dos veces Pero en realidad no es nada Del otro mundo Porque eso sí habrá sido Una que otra vez En cambio los marcianos Si era más frecuente Si iba más Era más O sea lo hacía más veces Tampoco les digo Que vendía todos los días Y todos los días salía 10 horas a vender Sino que salía Una o dos veces a la semana Y salía 3 horas 4 horas Así Me iba caminando por todos lados Tratando de vender Los marcianos que tenía En algunas ocasiones Llegué a salir con mis hermanas A vender marcianos O sea mis hermanas dijeron Ya está bien Yo voy Y me iba con mis dos hermanas menores Porque yo soy el mayor En ese tiempo Yo tendría 9 Mi otra hermana 7 Y la otra tendría pues 4 años Más o menos Y nos íbamos los 3 Y vendíamos marcianos Entonces pues así era Esos fueron mis primeros trabajos Mis primeras veces laburando Laburando Pues era interesante La verdad era divertido Pero obviamente después Yo no podía seguir vendiendo Ya empieza el colegio O sea obviamente el colegio Lo empiezas cuando eres menor Pero es que no haces mucho Pero yo cuando estás entrando A sexto de primaria Quinto de primaria Cuando estás entrando a secundaria Pues ya las cosas se ponen Un poco más difíciles Y ahí ya prácticamente Dejé vender A los 16 años Entre 16 y 17 Yo empiezo a trabajar de mozo Justo tengo unas primas Dos primas Que trabajaban en un restaurante Y les dije que por favor Me den trabajo Porque quería conseguir algo de dinero Entonces mi siguiente trabajo Fue mozo Este fue mi primera experiencia Como apoyo Más que apoyo Sería como que Trabajar con el cliente Hablar De estar Tratando de siempre Que caerle bien De que siempre se sienta cómodo Entonces esto me ayudó mucho En otros trabajos Y más adelante Les voy a contar Porque justo el siguiente trabajo También tenía que ver algo similar Entonces este trabajo Me ayudó un montón En eso En lograr encontrar Estas skills O estas habilidades blandas Que pues te ayudan A tratar mejor a la gente ¿No? Te ayudan a ser más amable Entonces Era algo que probablemente En un principio me faltaba Pero que lo logré conseguir Siendo mozo Era yo creo que Un mozo bastante decente Y que siempre le caía bien A la mayoría de mesas ¿No? O eso es lo que yo recuerdo Me iba bien la verdad Yo recuerdo que Me llevaba bastante Me llevaba pues dinero En propinas Yo trabajaba solamente Cuatro horas al día Entonces yo iba Y me pagaban algo De cuatrocientos soles Que al cambio Serían ciento treinta dólares Y aparte Me llevaba propinas Y en propinas al día Me llevaba veinte soles Aprox Que serían Como ocho dólares al día Para algunos Para algunas personas Era muy poco Para otras Era pues un buen número Probablemente si eres De Latinoamérica Acá en Perú El sueldo mínimo Es como que diez No Siete Sí creo que diez dólares al día Entonces llevarte Ocho dólares al día Si es No era ocho en realidad Era un poco menos Seis dólares al día Y aparte Tener tu sueldo Es como que más o menos bueno ¿No? Y por cuatro horas nada más Está bien Entonces me iba bien Pero ya después Tuve que dejar ese trabajo Yo estaba en la universidad A los diecisiete ingresos A la universidad Seguía siendo mozo A veces ya no iba siempre Iba de vez en cuando A veces un domingo Así Y por ir un domingo Me pagaban el día completo La jornada completa Y aparte Siempre recibía propinas Entonces era algo interesante también Cuando termino el trabajo de mozo Que O sea Fue porque encontré Un mejor trabajo Fue aproximadamente A los diecinueve años A mí me iba muy mal En la universidad Algún día voy a hablar Mi paso por la universidad Pero a mí me iba muy mal Al comienzo Cuando yo entro En mi primer trabajo Entro como soporte técnico Yo sí A mí siempre me había gustado Mucho la tecnología Y siempre investigaba Bastante sobre temas De memoria RAM Quería investigar Sobre placas Procesadores Buscaba cuáles son Las nuevas tendencias En ese tiempo Recuerdo que Estábamos hablando Que recién estaba apareciendo La quinta generación De procesadores Intel Así que háganse una idea Y Entonces yo estaba Investigando mucho Sobre esto Y justo Encuentro un trabajo De soporte Entro a este lugar A trabajar como soporte técnico Y ahí me estaban pagando Mucho mejor Me estaban pagando Como seiscientos dólares Por día No perdón Por año Por mes Por mes Por jornada Jornada mensual Cada mes me pagaban Seiscientos dólares Tenía diecinueve años Era bastante dinero Para mí en ese momento Hasta ahora En realidad es bastante dinero Y Fue así mi paso Yo entro a soporte Y como soporte Para los que son soporte Siempre tienes que tener buena cara Siempre tienes que hablar Con el cliente Siempre que te toque hablar Con alguna persona Tienes que ser amable Por más que no entienda Lo que está pasando Porque a veces Hacían preguntas Un poco raras Como por ejemplo Me ha llegado a tocar Personas O sea Una persona que me decía Este Mi office Se ha malogrado No sé qué ha pasado Le han aparecido rayas Y no entiendo Qué hacer para quitárselas Yo pensé que había hecho Algún tipo de cuadrícula Y dije Ah ok Entonces Cierre y abra su office Y ya Va a estar bien Me dijo No Es que las cuadrículas No desaparecen Todo está lleno de cuadrados Y todo se ha puesto de color verde No sé si es una nueva versión De Office De Word No sé qué ha pasado Era un señor Era un señor pues De como 70 80 años Entonces yo ahí me di cuenta Que estaba hablando de Excel Entonces le dije Seguro Usted se ha equivocado Y está hablando de Excel No Que esto es Word Que esto es Word Que esto es Word Fui Porque en teoría La atención Esa atención Podría ser remota Muchas atenciones Se intentaban hacer remotas Normalmente no se lograban Porque En el lugar donde yo trabajaba Habían muchas personas mayores Y por ejemplo Si no funcionaba el mouse Yo les decía Fíjense que esté bien conectado Porque a veces la persona limpia Se los mueve Y me decían Ya me fijé y no es Y cuando iba Si era Entonces ¿Qué había pasado con ese señor? Que realmente si era O sea Estaba abriendo Excel En vez de abrir Office En vez de abrir Word Porque él escribía Office Y lo primero que le aparecía Era el de Excel En vez del de Word Y cuando lo abría Se veía verde Obviamente Porque así es Excel Y el señor no sabía Entonces Me tocaban casos así Bien raros Fui acosado En este trabajo Me acuerdo que habían Tres señoras Que siempre me acosaban Es que era bien joven Yo tenía 19 Y las señoras Tenían como 30 o 40 años Pero Como les digo Siempre Era bastante Bastante respetuoso No recuerdo que No recuerdo una ocasión En la que yo haya sido Irrespetuoso O que Haya sido desesperado En alguna atención Siempre 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 Hacía mis atenciones Muy bien Lo mejor posible Con el fin De que ellos se den cuenta De que Mi trabajo es bastante profesional Y es algo que Para cualquier persona Que está haciendo soporte Por favor Métanse en la cabeza Cuando tienes algún cliente Y el cliente no te entiende Se puede poner a veces Un poco especial Y tú no puedes Como que ponerte a su nivel Tú tienes que igual Explicarle Y tratar de hacer Lo mejor posible Para que te entiendan Muchas veces me ha pasado Que me dicen Pero yo encontré En un foro Que Esto se hace de esta forma Y yo le respondo Que claro El foro dice eso Pero mi experiencia Me dice otra cosa Y el foro Es algo general Yo estoy viendo Tu caso específico Y me dicen No Que esto no es así Entonces Hay que tratar De hacerles entender Suave Tranquilo Moderado Nunca vas a No te dejes poner Como que Tampoco saltón Y gritarle O decirle algo Si te están gritando Tal vez si te gritan Relajarlos un poco Tranquilo Si no Pues retírate Y no Y no hacemos Ningún servicio Para que no haya Este tipo de discrepancias Pero eso es mi recomendación Para toda persona Que se soporte Siempre dar La atención Más que el servicio Como tal Tú puedes hacer un servicio Y tal vez Que no te salga tan bien Pero si la atención Es muy buena Créeme que van a regresar Entonces Terminé mi trabajo Porque justo Yo tenía O sea Había un puesto Porque íbamos a Íbamos a entrar A un puesto específico O sea Iba a haber un recorte Y iban a sacar a uno Y entre ese uno Era yo O un compañero Que tenía dos hijos O sea Un hijo Y uno que recién Acaba de nacer Entonces Por un tema De carga familiar Yo le dije A mi amigo ¿Sabes qué? Yo me voy Porque no tengo Yo no tenía carga familiar No tengo tampoco O sea Yo no tengo hijos Ni nada por el estilo Mi mamá Hasta el momento Me mantiene Por así decirlo Porque vivo En su casa Entonces Le dije que no Que él ya pues Él se quede Para que él tenga algo fijo Y ahí yo me fui Pasaron unos meses Un tiempo A los 21 años Yo trabajé ahí En Inavif Yo trabajé ahí Más o menos por 8 o 9 meses Casi un año Me pasé A otro lugar A trabajar Y ahí fui Como un apoyo Dentro de un área Era un área En la que se encargaban De ver un tema De los niños Y cosas de este estilo Lo que pasaba Es que estos niños O sea Lo que querían hacer Era que Estos niños Que vivían en zonas Muy vulnerables No se vuelvan Futuros criminales Entonces yo trabajaba Y trataba de apoyarlos Para que O sea En la parte Más que todo En la parte tecnológica Porque había una página Con la que estaban trabajando Y que lo que querían hacer Es que esa página Sea un poco más versátil Pero no sabían Cómo comunicarse Con los de sistemas Porque no entendían bien El lenguaje de ellos No entendían Qué se puede hacer Qué no se puede hacer Qué se puede mejorar Qué no Entonces yo entré ahí A ayudarles En ese punto Les asesoraba Les decía Hay que solicitar esto Hay que requerir esto Hay que requerir esto Y a veces hablaba Con los de sistemas Para ver qué cosas han hecho A ver si lo podemos mejorar Entonces El paso por ahí Fue bastante rápido Trabajé Como Siete meses Hasta que cerró el proyecto Y me fui Ahí estaba ganando bien también Ahí ya no estaba ganando Seiscientos Estaba ganando un poco más Seiscientos Seiscientos Casi setecientos dólares Más o menos Más o menos Sietecientos dólares Es lo que ganaba ahí No un poco menos Seiscientos cincuenta Más o menos Es lo que ganaba Al cambio Unos dos mil quinientos soles Entonces Me iba bien Me iba bien Pero cuando yo me salgo Justo Al poco tiempo Quería viajar Yo quería irme Con mi pareja Y me quería ir A la selva del Perú La selva no es tan cara Pero no tenía dinero Porque había pasado unos meses Obviamente ya se me había acabado la plata Y yo pagaba mi universidad Entonces Lo que hice fue Irme a trabajar A un call center Aunque no lo crean Estaba ganando más o menos bien Y me pasé a un call center A ganar Doscientos sesenta dólares Al mes O sea Casi de tres veces menos Y pues en este call center Todo el día Tienes que estar hablando Si hay alguien acá Que está En un call center Lamento decirlo O no sé Tal vez En tu trabajo Te va mejor Pero para mí Ser call center Fue una de las peores Experiencias laborales Que he tenido Porque todo el día Tienes que estar en llamadas Siempre te insultan Es aburridísimo Molestas mucho a la gente Yo lo sentí así Porque yo como les digo He sido call center un mes Un mes nada más Y fui uno de los mejores call centers Que había Aunque no lo crean Yo entro con mi pareja Los dos entramos a trabajar De call center Y empezamos A llamar 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 Hacer llamadas Hacer llamadas Y no sé por qué Yo se me daba bien vender Creo que tal vez También por un tema Que yo antes había hecho Había trabajado con personas O sea Había hecho No me acuerdo Cómo se le llama Servicio al cliente Había hecho servicio al cliente Que las personas Como que se conectaban bien Y lograba cerrar ventas Lograba cerrar ventas Tanto Que en el primer mes A mí me llevan A una de estas exposiciones Donde Hablan con los nuevos Con el nuevo personal Como el ejemplo De la De la empresa esta Habían varios Habían varias personas Que se dedicaban al call ahí Pero aún así Me llevan a mí Porque era El nuevo Y que estaba haciendo Más ventas Que la mayoría de personas Que estaban trabajando ahí En mi grupo Que éramos 10 Yo era el segundo mejor El que tenía Más ventas O sea El segundo mejor En ventas En mi grupo de 10 Donde solamente éramos Tres nuevos O cuatro nuevos Y la mayoría Que estaban ahí Tenían bastante tiempo Y en general En todos los que estaban No estoy muy seguro Pero creo que estaba Entre el top 5 De los que más vendían Y era el nuevo Entonces No sé por qué Me iban bastante bien Pero acaba el mes Consigo el dinero que quería Me voy Y me fui de la selva Con mi pareja Después regreso Y me doy con la sorpresa De que no tengo dinero Para nada Me he quedado Cero Cero soles No tenía ni un sol Entonces lo que hice Fue comprarme No recuerdo No recuerdo haber tenido Un maltrato Por alguna persona Tal vez en alguna ocasión Habrá sido un poco De rechazo O en algunos locales Algunos Un poco de rechazo Del estilo De este Ya pero tú Tú vas a hacer delivery Entonces tú espérame Fuera La gente entraba Así su pedido Le daban sus cosas Y se iban Y a mí era como Ya pero tú te quedas afuera Tú tienes que esperar afuera ¿No? Entonces eso sí Era un poco feo Pero los trabajadores mismos No los delivery Los delivery Eran muy buenos No conocí Un delivery Que me había parecido mal La gente Todo el mundo Siempre te ayuda y todo Pero los trabajadores Los que son de soporte Y todo esto Son la verdad Malísimos Yo me acuerdo que me iba Porque tenía problemas Por ejemplo Tenía un pedido El pedido No me lo aceptaban O pasaba Habiendo error con el pedido O me lo cancelaban Y tenía que ir Como una hora manejando Hasta llegar a un lugar Donde en teoría Tenía que dejar El pedido Me demoraban una hora Y no podías ni quejarte Porque te trataban mal Te trataban muy mal Te trataban pésimo Y por todo te hacían descuentos Por todo te hacían descuentos Entonces Rappi me pareció Una experiencia Muy Lo único que me pareció Súper Súper chévere Era lo de manejar la bicicleta Porque a mí me encanta Manejar bicicleta Entonces me gustaba Esa parte del trabajo Lo que yo odiaba Era el servicio Que nos daban Como trabajadores Nos trataban muy mal Entonces A la par de Rappi Dije Sabes qué Como esto lo puedo hacer Cuando me dé la gana Voy a vender otra vez Marcianos Tengo la receta Me acuerdo la receta Y me puse a vender Marcianos Tenía mi cajita Personalizada De Marcianos Salía a la calle Me iba a vender Al día Ganaba unos 15 soles 20 soles Y obviamente es poco También Pero con lo de Rappi Pues ya ahí más o menos Hacía Igual ganaba menos Que en el call center Con los dos trabajos Pero también Trabajaba menos Que en el call center Y era un poco más libre Entonces Estaba acostumbrándome A esto De tener trabajos malos Por lo del call center Y el Rappi Estaba acostumbrándome A que pues Me traten un poco mal Porque en el call center También me trataban mal Me quitaban el celular No me dejaban utilizarlo Y ustedes pueden decir Está bien No lo debes utilizar En horario laboral Yo acepto eso Pero no quitártelo Y me lo quitaban A veces te gritaban Por suerte No recuerdo Que a mí me hayan gritado Pero sí he visto Que a otros le gritaban Por no hacer ventas Entonces eso es malo Y recuerdo Que no me querían pagar Cuando tú haces muchas ventas Te pagan Por cada venta que haces Te dan como que un bono Y cuando haces muchas Pues te dan el bono Si no hacías una cantidad X No te daban ningún bono O sea por ejemplo Haces 15 ventas al mes Si vendiste 14 Perdiste No te dan ningún bono Si haces 15 Recién te damos bono Yo gané el bono Pero no me aceptaron Lo del bono Me dijeron que no Porque me estaba yendo En un mes Y tenía que mínimo Quedarme dos meses El contrato lo decía Pero cuando yo ingresé No decía eso Y el contrato me lo dieron Casi al final del mes Entonces no había forma Yo fui a quejarme Y me trataron súper mal Me dijeron No te vamos a pagar Si quieres vete Entonces Ahí yo ya me molesté Porque O sea una de las cosas Que yo más detesto Es cuando tratan mal A las personas Entonces lo que yo hice Fue ir Y quejarme De verdad Ahí agarré Y les empecé a decir Nadie sabía que yo estudiaba Todos pensaban Creo que no Que mi anterior trabajo Había sido mozo Yo no había dicho nada De mis trabajos Solo que era mozo Para que No se vea tan mal Porque fácil Podrían decir Ya y como alguien Que ganaba tanto Ahora que pasa Ganar tan poco Entonces Es así Entonces que pasó Yo me fui Me quejé Me dijeron No es que no se puede hacer nada Y ahí empecé a decirles Es un tema de que El contrato Me lo habían dado tarde Yo los podía denunciar Ya hablé con familiares Varios de mis familiares Son abogados Hablé con ellos Y me dijeron Que se puede hacer varias cosas Como les digo Más lo hacía Por el hecho de que No por la plata La verdad Más lo hacía Por el hecho de que De la injusticia Yo detesto la injusticia Y me parecía algo muy injusto Y por eso pues me quejé Y al final me pagaron Pues todos esos bonos Que en teoría No me iban a pagar Aceptaron pagármelos Y aparte me habían hecho descuentos Por días que falté Que recuperé Porque yo le dije a mi jefa Voy a faltar Y los puedo recuperar Y me dijo que sí Entonces yo les digo ¿Por qué me descuentan Si recupero los días? Y también me volvieron a Me agregaron ese dinero Porque no me lo iban a dar Fueron como 500 soles más Que son como casi 150 dólares Así que sí era dinero Después encontré un trabajo En una empresa De seguridad informática Donde ingreso al área De ciberinteligencia Entro como practicante De ciberinteligencia Por cuatro meses Porque mi jefe me llama O más que mi jefe El gerente Del área O sea Era el gerente Del área Y el área se dividía en tres Yo estaba en ciberinteligencia Y él me pregunta Si conozco a alguien Que sabe de ethical hacking Que le gustaría contratar Entonces Yo me ofrecí Dije No conozco a nadie Pero a mí me gustaría Le dije Que si tal vez En ese momento No cumplo No cumplo con el Con el currículum Que él me diga Que es lo que necesito Para poco a poco Ir instruyéndome Y luego hacer ese cambio Entonces Al cabo de una semana Me entero De que me va a cambiar A la otra área Para que yo Sea practicante Pero ahora De servicios especializados Donde en teoría Se realiza parte De gestión de vulnerabilidades Ethical hacking Análisis forense Acepté Obviamente Me pasaron a la otra área Y ahí estuve Prácticamente un año Trabajando con temas De gestión de vulnerabilidades Que es lo que más llevaba Luego Mientras yo llevaba La parte de gestión de vulnerabilidades Con otro compañero Que sabía un montón Mi compañero Sale de esa área Y se pone A ver solamente Temas de ethical hacking Yo Me quedo ahí Y como faltaba gente Porque yo estaba Como que Llevando Varias empresas Que eran Que eran clientes De la empresa En la que yo trabajaba Y no me daba basto Contrataron dos personas más Para que me apoyen Entonces yo ahí era casi Una especie de supervisor Una especie de Porque mi cargo Jamás fue supervisor Entonces una especie de Y trataba siempre De trabajar con ellos Ayudarlos Todo Hasta que Eso fue a los 23 años Me quedé casi un año Un año y medio casi Hasta que me fui La pregunta es ¿Por qué te fuiste Si estabas bien? Porque encontré Algo que me apasionaba más O sea Si bien el hacking me encanta Hay algo que me gustaba más Que era la parte De las redes sociales Y el tema de enseñar Porque como les digo Siempre me ha gustado Trabajar con público Tener O trabajar con alguien En especial Si van a mis cursos Van a ver que varios En varios de los cursos Que tengo Siempre me dejan Buenas opiniones La persona siempre Me escriben cosas Muy bonitas La verdad Con el tema de cómo enseño Siempre trato de ayudarlos Entonces Decidí empezar a enseñar Enseñando Me iba bien En el trabajo En el que tenía Ganaba menos Que en los anteriores trabajos Ganaba Algo de 250 Luego me pasaron Como que a Estoy tratando de sacar El cálculo en soles En soles es 1700 En dólares era Mil No perdón Era 400 Casi 500 500 dólares 450 dólares Y yo en Y yo trabajando Por mi cuenta En Udemy Con YouTube Ganaba 400 dólares También Y trabajaba menos horas Entonces llegó un momento En el que dije Ya es momento de salirme Tenía como 10 cursos En ese momento Y pues me decidí salir Para dedicarme al 100% A esto Me cerraron el canal De YouTube Estoy empezando Nuevamente Estoy dándole duro A Instagram Estoy dándole con fuerza A TikTok Y en mis cursos Estoy dándole a full A full A full He tenido la suerte De que Me han vuelto a aceptar Mucha gente Pues está estudiando Mis cursos Está llevando mis cursos Me escriben cosas bonitas Muchas personas También me dicen Que les hackeé El Whatsapp Que les hackeé El Instagram El Facebook Cosa que no hago Pero Creo que el cambio Fue favorable Hoy en día Me pagan mucho más Que en cualquiera De los otros trabajos Que he tenido La verdad Por hacer algo Que a mí me encanta Que es ayudar personas Enseñarles Darles el camino El camino que yo creo Que no tuve Y obviamente En algún momento Voy a volver a entrar A esa parte De ethical hacking Pero como servicio Y yo brindarlo Ya no brindo Soporte técnico Antes brindaba soporte En todo este tiempo Desde que entré A trabajar En mi primer trabajo Soporte Hasta el día Hasta hace unos meses Antes de la pandemia En realidad Hacía soporte Pero ya no lo hago Porque por el tema De la pandemia En realidad Y porque no es tan rentable Hoy en día Para mí Entonces Ese fue mi Se puede decir Como que Todo lo que ha sido Mi trabajo Desde que era niño Hasta el día de hoy Como ven Pues si he pasado Por varios trabajos La mayoría han sido malos La verdad Varios de los que he tenido En especial el último Que era donde Trabajé en civil inteligencia Si me pasaron Era un trabajo increíble Tenía un clima laboral Estupendo O sea Todo estaba perfecto Hasta este último Que también es increíble La verdad Creo que Yo diría que es mejor Que el anterior Pero por el hecho De que No hay ningún tipo de estrés Porque Todo el estrés Que hay Lo genero yo mismo O sea Si sé que tengo que trabajar Trabajo Si no tengo que trabajar No trabajo Yo elijo cuando trabajar Las horas que trabajar La anterior semana Por ejemplo He estado casi sin hacer nada Los últimos cuatro días Esta semana Y eso que hay feriado Voy a trabajar a full Porque sé que tengo que hacer Muchas cosas Pero así es Entonces Espero que les haya gustado el video Si no se olviden de like Comentar, suscribirse al canal Díganme ¿Qué les pareció la historia? ¿Les parece una buena historia? ¿Una historia triste? ¿Una historia bastante feliz? ¿Una historia de éxito? ¿Una historia de emprendimiento? ¿Les gustaría seguir los pasos? Tal vez no ¿Quieren aprender más de mis cursos? No se olviden que me pueden encontrar Ahí abajo en la descripción Les dejo Todo en realidad TikTok Instagram Mis cursos en general Todo lo van a encontrar En la descripción Espero que el video de verdad Les haya encantado Y si es así No se olviden de darle like Comentar, suscribirse al canal Y seguirme en TikTok Y en Instagram Donde subo un montón de contenido Sobre programación Sobre ethical hacking Sobre PC gaming Etcétera Ahora sí Espero que este sueño Se pueda cumplir De que logremos llegar A los 10.000 suscriptores Porque en el anterior canal Casi llego Y me lo cerraron Así que ojalá en este canal Lo pueda lograr hacer Y nos vemos En un próximo video Bye bye